¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy vengo a traerles un vídeo un poquito diferente, un vídeo dedicado 100% a Los Ángeles Lakers y sobre todo, todos estos posibles movimientos que pueda haber en esta agencia libre que viene y pues al finalizar esta temporada. Al día de ayer Los Ángeles Lakers lamentablemente perdieron los playoff contra Phoenix Sun, la verdad un partido pues muy lento, un partido que obviamente desde el principio se veía quién iba a ganar, pues hubo múltiples especulaciones de varios jugadores, si jugó Anthony Davis por ahí 4 minutitos, se agravó su lesión que era de esperarse como les había comentado, es una lesión que no va a curar de la noche a la mañana, no sé quién fue el de la idea de meter a Anthony Davis, me pareció que entorpeció la quinta inicial y si hubiera habido otro jugador pues otra cosa hubiera sido los primeros minutitos del juego. Vamos a hablar comenzando con Denny Schurrer, una de las piezas principales de Los Ángeles Lakers que lamentablemente ha tenido unos altibajos un poquito curiosos, el día de ayer pues ya notó puntos en comparativa del partido pasado, pero pues Denny Schurrer como saben se ve más fuera de Los Ángeles Lakers que dentro, hace unos días quitó su estado de Instagram diciendo bueno donde decía que era el point guard de Los Ángeles Lakers, ya no está ese estado, actualmente solo dice que es un jugador de basquetbol y que posee el número 17. Por ahí pues estaba diciendo Denny Schurrer una idea súper alocada en donde él dice que está buscando el contrato de 100 millones de dólares, obviamente no los merece ni de broma, es un jugador que no es tan constante, un jugador que te va a promediar a veces buenos minutos, a veces malos, pero yo creo que lo que le ofreció Los Ángeles Lakers en esa extensión de contrato era excelente, lo dejó ir, puede ser que New York Knicks o Chicago Bulls no sepan con qué se están metiendo y lo más probable es que le ofrezcan un poquito más al jugador y pues así adecuarlo a sus piezas. Recuerden que el día de ayer les mencioné que es el plan B de varias franquicias para por si Lonzo Ball no se va a su equipo, ¿no? Bueno, por otra parte vamos a hablar de Alex Caruso, un jugador que actualmente pues es pieza de Los Ángeles Lakers, una de las piezas más importantes a mi parecer, un jugador súper defensivo, pero lamentablemente este año termina su contrato, es agente libre, obviamente lo primerito que van a hacer Los Ángeles Lakers es ofrecerle una extensión de contrato de acorde a Alex Caruso, recordemos que Caruso pues viene de Texas, pero él dice que se siente muy a gusto en California, comparten pues esta similitud de clima muy importante y yo creo que Alex Caruso pertenece a Los Ángeles Lakers. Alex Caruso lo más probable es que como les comento reciba una extensión silla de contrato y pues lo volvamos a ver la próxima temporada. Andre Drummond pues surgió una opinión al respecto, fue un comentario pues oficial de parte de alguien del roster de Lakers en donde habían dicho que lo más probable es que quieran armar un Big 3 a un lado de Anthony Davis, de LeBron James y en esta ocasión pues Andre Drummond. A mi parecer no creo que sea la pieza indicada para Los Ángeles Lakers, yo creo que vieron su error al deshacerse de Dwight Howard y al deshacerse de Jebel McGee, eran las piezas digamos fundamentales en el equipo, no sé si vieron de Andre Aiton, hacía lo que quería con Marga Sol y con Andre Drummond, sin hablar de Montres Harrell, por supuesto, yo creo que era un jugador muchísimo más físico que ambas piezas y pues podrían adecuar un jugador para la quinta, pues también Jebel McGee ya es agente libre con Denver Nuggets si es que no deciden renovarlo en esta ocasión, podrían regresarlo a Los Ángeles Lakers o incluso a Dwight Howard que también recordemos es agente libre, en teoría Dwight Howard lo que buscaba era como inflar un poquito su contrato en Filadelfia, tenía un contrato de veterano de 2 millones de dólares por año, yo creo que Los Ángeles Lakers sin ningún problema podrían ofrecerle 2 millones y medio, saben qué pieza se les fue y yo creo que podrían adecuarlo a una excelente quinta, pero bueno, vamos a hablar también de Montres Harrell, uno de los principales centros power forward de Los Ángeles, no sé cómo decirle qué posición juega porque en realidad pues no juega de la misma posición siempre y es un jugador que a pesar de que todavía tiene un contrato con Los Ángeles Lakers para la próxima temporada, mucha gente estaba diciendo que veían fuera a este jugador debido a la mala comunicación que tuvo Frank Bogle al respecto y yo creo que Frank Bogle la verdad debería ser despedido, nunca me gustó ese coach, se me hacen unos movimientos un poquito extraños, ojalá tomen la iniciativa de que agarre el rollo o que se la pase fuera del equipo, a mí nunca me gustó ese entrenador, yo creo que había mejores, Jason Kidd me parece muchísimo mejor entrenador que Frank Bogle y pues ya veremos si hay algún intercambio por esa parte. Tolon Horton Tucker, uno de los rookies de Los Ángeles Lakers, recordemos que pues actualmente ya tiene contrato únicamente en la NBA, tiene un contrato dual en la Liga G y en la NBA, me parece un jugador súper físico, yo creo que los Lakers no son para nada tontos, en este año termina también su contrato y lo más probable es que le dé una extensión silla, tiene por ahí una política en donde el equipo le puede ofrecer primero el contrato, obviamente lo puede aceptar y yo creo que Tolon Horton Tucker va a permanecer en las filas de Los Ángeles Lakers. Marc Gasol por ahí se podría observar fuera en la próxima temporada, yo creo que va a cerrar ciclo de su carrera de la NBA en Los Ángeles Lakers, al igual que pues yo creo que LeBron James, no sé en qué vaya a terminar su hijo, la verdad ya saben que los picks del draft de la lotería no son muy confiables antes del evento y pues ya veremos dónde terminará LeBron James, ahora para cerrar con broche de oro y mencionar como piezas secundarias tienen Alfonso McKinney que prácticamente también se encontrará fuera del equipo, Costas Antetucumpo tiene todavía contrato con Los Ángeles Lakers, Davante Cacoc también tiene contrato con Los Ángeles Lakers, un contrato dual que también juega en la Liga G, tienen a Jared Dudley que pues lamentablemente es un jugador que es más de banco, un jugador que tiene más impacto en otro tipo de modo de juego por así decirlo, Jared Dudley pues también ya terminaría su contrato con Los Ángeles Lakers esta temporada, ya veremos, lo más probable es que se vaya a retirar, yo creo que ya no va a estar en el roster, podrían aprovechar esos 2 millones de dólares para poder adecuar otra pieza, yo creo que sería lo mejor para hacer y pues como sabemos que en Tegucalwell Pope firmó una extensión de contrato con Lakers hace poquito, Wesley Matthews tiene todavía contrato con Los Ángeles Lakers y a quien sí me gustaría que lo adecuaran al roster por otra temporadita que le den la oportunidad de jugar es Ben McLemore, me parece un tirador perimetral excelente, no es tan buen defensor pero yo creo que a la ofensiva te aporta muy buenos puntos. Para cerrar con broche de oro déjenme decirles una información que yo creo que más de alguno no les sorprende pero pues resulta que Demian Lillard al igual que Lebron James fueron eliminados de la contienda del playoff y el día de ayer colocó un mensaje en Instagram que yo creo que es clave para ver el próximo destino de Demian Lillard. Resulta que Demian Lillard publica en Instagram una foto de camino hacia su vehículo, no sé de dónde iba pero pone un mensaje en la descripción que pone que qué tanto puede estar preparado o qué tanto puede estar dedicado hacia el juego, dice que qué tanto va a haber la oportunidad para que conozcan qué tanto está preparado este jugador. Esto alusivo como a una canción que tenía Hipstee Hustle, un rapero relativamente joven muy querido por varios jugadores de la NBA, por Russell Westbrook, por Demian Lillard, Lebron James y varios jugadores que en verdad les gustaba la música de este rapero que lamentablemente falleció hace poco tiempo. Por ahí están especulando un posible ingreso de Demian Lillard a Los Ángeles Lakers recordemos que Demian Lillard no es como Stephen Curry, Demian Lillard lo que busca es un campeonato tiene sed de ganar y yo creo que en este Big 3 que sería Demian Lillard, Lebron James y Anthony Davis pues podrían hacer destrozos. Anthony Davis y Lebron James se pueden adecuar al modo de juego de Demian Lillard y sobre todo pues Demian Lillard como sabemos es un jugador muchísimo más saludable entre comillas no quiero hablar nada al respecto pero recordemos que no ha tenido una lesión importante en los últimos dos años y yo creo que esto le puede traer un plus a Los Ángeles Lakers que ahorita es más que lo necesita ¿no? Pero bueno señores ustedes díganme qué opinan, en verdad verían a un Demian Lillard en Los Ángeles Lakers a mi parecer aquí hay dos cuestiones, yo no veo a Demian Lillard como un jugador franquicia como Stephen Curry que yo creo que va a permanecer en Golden State Warriors hasta el final de su carrera lo veo un jugador como Lebron de que sabes que no estoy ganando en este equipo me voy a otro equipo, formo un Big 3 como lo hizo Lebron James ahí en Miami Heat cuando se fue con Dwayne Wade y Chris Bosh, yo creo que esta podría ser una excelente oportunidad no veo la verdad sanos estos tres jugadores, yo creo que en una serie de 7 juegos si se llevan el anillo a casa como pues mucha gente esperaba recordemos que son los últimos días de carrera Lebron James en teoría no sabemos si vaya a haber otra extensión de contrato, piensa y firmar con un último equipo pero pues en teoría ya 36 años, prácticamente 37, no, 37 en diciembre de este año pues ya la edad pesa, todo el mundo sabe que pues Lebron James es un jugador que dedica muchísimo dinero y muchísimo tiempo a su cuerpo pero pues como él lo ha mencionado, después de esta lesión pues no va a estar al 100% y lo más probable es que la agencia de Los Ángeles Lakers vaya a estar muy importante pero bueno señores, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, hasta luego